Buenos días. En primer lugar, agradeceros que hayáis acudido a la convocatoria de la rueda de prensa que hacíamos desde el Sindicato Provincial de Industria de Comisión Obrera. Y el tema que queríamos tratar hoy y dar a conocer es la salida de la situación de concurso de la empresa Algama, que es una buena noticia para Linares. Ya llevamos mucho tiempo, desgraciadamente, dando malas noticias y tocaba empezar a hablar de cuestiones positivas para los trabajadores y trabajadoras de Algama y, sobre todo, también para la ciudad de Linares, comparando con la rueda de prensa que dimos hace una semana en la situación que normalmente se encontraba la que era Aeroposi. Os voy a presentar a los compañeros que están aquí en la mesa, empezando por Maite Aranda, de la dirección de Algama, José Luis Atienza, que es de la dirección de Algama, y José Hurtado, que es el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de Comisión Obrera de Andalucía. Sin más, les voy a pasar la palabra a ellos, que son los que van a explicar los detalles de esta rueda de prensa. Es un día de gran satisfacción para nosotros, porque hace un mes que salió el auto que comunicaba que por fin Algama salía del concurso de acreedores. Eso significa que ya hoy se puede decir que el auto es firme y, por lo tanto, Algama se encuentra fuera del concurso de acreedores que entró hace casi un año y medio en esa situación. Esa situación que venía arrastrada desde 2014, desde que los antiguos propietarios decidieron venderla a Galvalia, y esta empresa que prácticamente estaba descapitalizada, lo que ha venido es a deteriorar muchísimo lo que era la empresa y poca participación en inversiones y demás. Afortunadamente, hoy podemos decir que ha salido del concurso, tras haber recibido una aportación de capital importante de aproximadamente un millón de euros, entre aportaciones de capital y asumir gran parte de la deuda que tenía en préstamo, pues estamos hablando de aproximadamente un millón de euros a través del grupo MV. Con esto garantiza el empleo que tiene actualmente Algama, que podemos decir que entre indefinidos y eventuales está en torno a los 70, aunque es un número que oscila, pero ha podido llegar a tener hasta 90 este verano pasado y aproximadamente ahora se encuentra en torno a los 70, 75 trabajadores de la provincia de Linares que trabajan en Algama. Para nosotros es una gran noticia y queríamos compartirla con todos ustedes. Me gustaría agradecer a la gente del Sindicato de Comisiones Obreras su invitación a este acto. El motivo fundamental de la comparecencia, como ya les ha dicho José, es el anunciarles que Industrias Algama ha salido del proceso concursal en el que se llamaba Inmerso desde el 7 de mayo de 2018. Como algunos de ustedes saben, esta noticia ya salió publicada hace ya unos mes y medio aproximadamente, ya que con ocasión de la celebración de la Junta de Acrededores, que fue creo que el 26 de septiembre. Hemos esperado a dar una comunicación oficial sobre esta magnífica noticia hasta que la sentencia dictada por el juzgado de instrucción número 4 y de lo mercantil de Jaén adquiriera firmeza. Como ustedes podrán suponer, el proceso para llegar a este punto ha sido arduo y difícil, ya que solo, no sé si lo saben, pero solo el 5% de las empresas que entran en concurso son capaces de salir de él. El otro 95% normalmente acaba en liquidación. Nosotros tomamos las riendas de la empresa a principios del mes de noviembre de 2018, que fue cuando cesó la anterior Administración. La anterior Administración fue la que llevó a concurso a la empresa y tras una nefasta gestión. Como se pueden imaginar, la situación de la compañía en ese momento era muy complicada, sin apenas tesorería, con un hundimiento de las ventas, con los trabajadores totalmente desmoralizados, con clientes a la fuga a otras plantas, con los proveedores y acreedores totalmente con la mosca detrás de la oreja por la situación que estaba tomando la compañía. Y, además, con una empresa en concurso que no es lo mejor para poder gestionar una empresa, ya que coarta sobremanera el desenvolvimiento de cualquier tipo de negocio. Nuestros primeros pasos en la compañía se dirigieron a saber cuál era el estado real de la misma y qué acciones deberíamos de tomar para sacar a la compañía de la situación concursal a la que se encontraba inmersa. Teniendo en cuenta que nuestras decisiones afectarían al porvenir en aquel momento de más de 60 familias era una decisión muy arriesgada, ya que, como de todos es bien sabido, la situación de desempleo que tiene la ciudad de Linares en general, un alto nivel de desempleo. Además, existía un compromiso moral, tanto con el sindicato como con el ayuntamiento, de poder sacar a la empresa de la situación concursal que se tenía. Una vez que determinamos que la compañía podía tener futuro como para presentar una propuesta de convenio y un plan de habilidad, tomamos las acciones necesarias para poder realizarlo y cumplir con los requisitos legales que la ley mercantil nos obligaba. Estos fueron, en un primer lugar, a hacer una valoración de los activos de la compañía y, adicionalmente, a hacer una auditoría que determinara cuál era la situación real de la misma. Como resultado de estos informes y siguiendo los criterios legales mercantiles a los cuales estábamos obligados, como he comentado anteriormente, se tomaron una serie de acuerdos necesarios para que la sociedad estuviera en una situación que pudiera soportar el plan de viabilidad y la propuesta de convenio que posteriormente se presentaría a los acreedores. Estos fueron, primeramente, una reducción de capital para compensar pérdidas y, posteriormente, una ampliación. De no haber sido así, la sociedad hubiera ido y de no realizar las inversiones que se tenían que realizar, la sociedad hubiera ido a liquidación. El único inversor dispuesto no solo a acudir a la ampliación de capital, sino a comprometerse en la propuesta de convenio a realizar en una segunda ampliación, una vez obtenida la aprobación de los acreedores, fue el grupo MV. Es de destacar la valentía de este grupo, ya que la situación de incertidumbre en la que se encontraba la compañía, por su situación concursal, requería la asunción de un alto nivel de riesgo en la inversión, así como una convicción de que el proyecto de industrias al gama era viable y se podía llevar a cabo. Además, existía un compromiso de poner los fondos necesarios para cubrir los importes de la masa y de los principales créditos privilegiados. Finalmente, se presentó la propuesta a los acreedores, que fue aprobada por la gran mayoría de estos, con un 72,76%, además con el apoyo moral y adicional tanto del sindicato como del Ayuntamiento de Linares. Como todas las victorias, esta también tiene muchos protagonistas, a los cuales nos gustaría agradecer. A los trabajadores de industrias al gama y su representación sindical, que algunos de ellos están por aquí presentes, por el apoyo, el esfuerzo y la comprensión que, sin ellos, no hubiera sido posible superar la situación en la que se encontraba la empresa. A los representantes del sindicato de comisiones obreras, tanto a nivel provincial como a nivel de la comunidad autónoma, por su colaboración y apoyo en todo momento. Gracias, Mariano. Gracias, José. Al Ayuntamiento de Linares, tanto a la antigua corporación como a la nueva. A la gran mayoría de nuestros clientes y proveedores, que han sabido entender la situación y han colaborado con nosotros en todo momento. Y a otras personas, que seguro que me olvido de alguna, pero principalmente el equipo jurídico, encabezado por Rafael Ortiz y los administradores concursales, que han realizado un trabajo profesional y exquisito en este aspecto. Que han estado también todo el mundo involucrado y han colaborado para que todo esto saliera de la forma que todos ya conocemos. Es preciso resaltar que, a pesar de todas las dificultades que hemos pasado en este último año, la empresa ha empezado a remontar el vuelo, consiguiendo recuperar clientes que se habían ido a otras plantas y captando otros nuevos que han dado estabilidad a nuestra cifra de vendas. Hemos obtenido cifras récord de producción en algunos meses puntuales, que nunca se habían visto en los más de 50 años que lleva industrias gama en el mercado. Igualmente, en periodos puntuales, durante los meses principalmente de verano, se ha llegado a tener contratados cerca de más de 100 personas, lo que significa que Industrias al Gama ha sido una de las empresas más dinámicas en la creación de puestos de trabajo durante este ejercicio en Linares y su comarca. Toda esta actividad se traduce en que estamos enderezando el rumbo en el ejercicio 2019. El futuro para Industrias al Gama empieza ahora y se presenta prometedor. Queremos crecer y llegar a ser una de las principales galvanizadoras de este país. Ya somos la primera galvanizadora a nivel de la comunidad andaluza, pero queremos ser más ambiciosos y queremos que una galvanizadora andaluza ocupe uno de los primeros puestos en el ranking de galvanizadoras en España. Para ello, tenemos que contar con el apoyo de todos, los trabajadores, el sindicato, las instituciones, que apuesten por el mantenimiento y creación de puestos de trabajo y que apoyen los proyectos de inversión complementarios que se van a realizar. De forma que Industrias al Gama sea un referente tanto de las industrias de Linares y su comarca como en la provincia de Jaén. Una vez más, agradecemos su presencia a todos y esperamos volver a convocarles en otra ocasión para informarles de noticias tan satisfactorias como la que les hemos expuesto en el día de hoy. La empresa, si no hubiera sido por la apuesta de este grupo, hubiera ido a liquidación, ya que se necesitaban aportar una serie de inversiones que nadie hasta el momento ha estado dispuesto a hacerlo. ¿Y esa apuesta va a continuar en el tiempo? Efectivamente, está comprometido por escrito. En la propuesta de convenio hay una ampliación, una segunda ampliación comprometida que tiene que realizarse. ¿Sigue ampliándose la empresa, la compañía? Estamos barajando varios proyectos para complementar la actividad galvanizadora que tenemos en este momento. Esperamos que en un futuro más o menos cercano podamos convocarles de nuevo para poder ofrecer una nueva buena noticia. Gracias por ver el video.